Muy buenos días, señor Presidente, señor Presidente de la Asamblea Legislativa, señor Rector, doña Mercedes, doña Carmen, amigas y amigos que nos acompañan. Como Ministro de Trabajo, la verdad es un verdadero placer, un verdadero honor estar acá en el inicio de la Academia. Sé que es un esfuerzo que desde hace meses viene desarrollando tanto el Ministerio como con socios estratégicos, con el Banco Popular, con la Universidad, con el MESI, con la Dirección de Economía Social Solidaria, también con la Comisión de Economía Social Solidaria de la Asamblea Legislativa, con la Cámara de Economía Social Solidaria y verlo acá materializado con tan distinguidos invitados y con personas de tantos sectores del país y de los diferentes países es un verdadero gusto y es muy satisfactorio que hoy podamos estar acá reunidos. Teniendo la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y haciendo un esfuerzo de poder decir algo que tenga algún grado de significancia o significado, yo quisiera reflexionar brevemente sobre dos conceptos que creo que en el mundo de hoy están muy presentes y aunque suena limitado, trataré de que sea algo sustantivo. Yo estoy convencido que vivimos probablemente el tiempo más emocionante de la humanidad o el tiempo más emocionante para estar vivos. Nosotros como generación veremos en nuestro tiempo de vida cambios tecnológicos que por mil años no se conocieron en la humanidad. Nosotros veremos cambios exponenciales en la forma de producir, en la forma de vivir, en la salud, en la educación, tecnología, etc. Es probablemente uno de los tiempos más emocionantes para estar vivos. Y eso suena sencillo al momento que es complejo. El mundo creo que en solo este año se ha visto enfrentado a los diferentes países a contextos muy complejos que se tienen que sintetizar en decisiones, en binomios, unión, separación, paz, guerra, comillas, estatus quo, cambio, bien o mal. Y detrás de esa simplificación de hechos hay una gran complejidad de hechos, de correlaciones, de formas, de culturas, de formas de vida. Y creo que no es algo sencillo, es algo complejo. Nuestro presidente lo ha mencionado muchas veces, de la complejidad de grandes correlaciones de cosas que a veces parecen contradictorias y nos llevan a esos contextos a la toma de decisión. Yo lo he visto también en las últimas semanas, tenemos una encuesta nacional de hogares hecha por el INEC que nos señala una reducción de la pobreza y no obstante no hay un único factor que sea determinante para eso. Me parece que el desempleo tiene impacto, como bien la generación de empleo tiene impacto sobre todo en las áreas rurales y uno podría entender los esfuerzos como el posicionamiento de banca de desarrollo y de crédito, el esfuerzo tejiendo el desarrollo. El programa que él era la primera dama, mucho de la mano del esfuerzo de economía social. Y ahí hay un impacto importante, significativo de reducción del desempleo en las áreas rurales. Al mismo tiempo que la inflación tiene un impacto, al mismo tiempo que las transferencias de gobierno tienen un impacto. Pero esa complejidad no es fácil, no es fácil transmitirla en lo que demanda una sociedad que cada vez se comunica de una manera más sencilla, donde ya las personas no leen un artículo largo, explicativo de una revista, sino que se informan haciendo así, viendo una imagen intitular. Y eso es una de las características de nuestro tiempo, de esa complejidad de nuestro tiempo. Esa encuesta que les menciono, que es la ENAO, registra una reducción del desempleo, del 8.4 al 7.8, cuando la encuesta de la S, del mismo INEC, marca un leve repunte del desempleo. Un mismo instituto, dos instrumentos que nos dicen dos cosas distintas de una realidad. Ahí hay complejidad y depende de cómo, como grupo humano, afrontemos eso, dependerá de cómo afectaremos esa realidad y la podemos afrontar con una sobre simplificación discursiva para aglomerar o a veces asumir esa complejidad que más bien lo que nos genera es un gran debate y un gran diálogo. ¿Qué es complejo? Creo que en torno a la economía social solidaria, por lo menos en el caso de Costa Rica, ese ha sido el caso, porque estamos acostumbrados de la dinámica de un mundo bipolar en el que ve las cosas enviadas, algo positivo o algo negativo, algo de lo que está a favor o lo que está en contra y no consideramos los escenarios complementarios o enriquecedores o de sinergias o de cómo se pueden aliar las cosas para llevar la prosperidad y el bienestar a una sociedad. Yo creo que la economía social solidaria, en el caso de Costa Rica, y lo creo que es en muchos de los casos, tiene ese potencial de sin necesariamente prestar el espacio productivo a otros que lo tienen, venir a construir y llevar bienestar allá donde no se han llevado antes, generando dinámicas productivas, nuevas, asociativas, solidarias, creativas. Entonces, eso es una respuesta en un escenario de complejidad, que a lo largo lo que se tiene que traducir es en bienestar para las personas. Convivimos con esos escenarios de complejidad, al tiempo que tenemos uno de los escenarios más complejos en la discusión de empleo público, logramos un acuerdo unánime, creo a donde dice, un acuerdo unánime para reformar la fórmula salarial, empresarios, sindicatos, gobierno, se ponen de acuerdo para hacer eso. O recientemente también, con la participación de don Antonio, estuvimos firmando un acuerdo de combate a la informalidad, centrales, sindicales, gobierno, empresarios, asamblea legislativa, media carne, de testigos, siendo Costa Rica el primer país que deposita la recomendación 204 de la OIT de combate a la informalidad. Y nos logramos poner de acuerdo en un tema tan complejo y coexistimos con un gran debate de empleo público que no logramos resolver, o un debate como el de reforma fiscal que tenemos más de 12 años sin lograr concretar, porque es un debate complejo, no es un debate de una sola respuesta. Ese es el contexto creo, ese es el mundo valiente, excitante, emocionante en el que vivimos. Y el hecho que estemos aquí compartiendo hoy es una muestra de valor, de coraje, de enfrentar ese mundo, de enfrentarlo con valor. Yo recuerdo a don Alberto Cañas, que siempre, y de parte escala, que siempre decía, y en estas aulas lo decía, que cuanto más, más agreste es el entorno, y más fuerte sopla el viento en contra, viento como el que hoy está aquí acogiéndonos con este frito, que entre más fuerte es ese viento, con más amplitud hay que recibirlo con el pecho, con más valor. Y el hecho que estemos aquí, de tantas partes del mundo, viendo la economía social solidaria como una herramienta para el bienestar de la gente, es una muestra de valor y de coraje en un mundo complejo. Desearles que sea una excelente jornada, agradecer a quienes han hecho esto posible, a doña Olga Morera, luego allá, al viceministro Jaron Villegas, hace 12 años me ha dado clases aquí en maestría, es un gusto que sigamos en esta ruta juntos. Agradecerles a todos los que hicieron esto posible, al Banco Popular, a don Marvin, a don Alberto Cortés también en el apoyo del BESI, el auspicio de la señora Puebla Dama, también del presidente, que es el que hace estas cosas posibles, señor rector, la OIT, en fin, disculpen si dejó alguien por fuera. Gracias a ustedes muchísimo, que sea muy provechoso. Buen día.